Aquí es la vivienda donde el ladrón trató de escabullirse. Es una propiedad que está en venta, ahí tiene el cartel. Está ubicada en Juan B. Justo, al 800 aproximadamente. Y como ahí lo decía el comisario, los vecinos han contribuido de forma positiva porque fueron indicando dónde se encontraba el ladrón. Los vecinos han cumplido un rol fundamental, ya que han ido alertando a la policía de movimientos o cosas extrañas que notaban en el barrio, en el sector. Es así como se llega a este domicilio, ya que como verán es una casa que no está habitada permanentemente y los vecinos notaron algo raro, que es lo que nos da la alerta y nos permite ingresar a la propiedad para dar con este sujeto que estaba escondido. ¿Qué edad tiene? ¿De dónde es Oriundo? En principio se cree que es Oriundo de la provincia de Buenos Aires, 48 años de edad y se están recabando todas las informaciones por ante el Registro Nacional de Reincidencia y con similares fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires para obtener datos y antecedentes personales de este sujeto. ¿Hubo algún policía herido? No tenemos que lamentar víctimas ni lesionados.